Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Y bien, continuamos con acá nuestro invitado, Oriol de la Marta Nos estaba hablando de que a los caballeros no les afecta tanto, pero con la influencia que viene de otros países, últimamente se ha cambiado como que... Sí, pero más hacia las mujeres, hay estudios que indican que al hombre no le importa tanto la estética bucal, es más a la mujer que se enfoca más a la estética bucal y al color que a los hombres, ¿no? Se han hecho estudios que indican que los hombres están más a gusto con sus dientes que las mujeres, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Pues las mujeres siempre sean mujeres Son las malditosas Pero yo creo que lo que estaba comentando Nelly, yo creo que los estilos de vida también han cambiado, ¿no? Ahora lo que les llaman los hombres esimetro sexuales, ¿no? Sí, claro Lo que comentabas hace rato, o sea, a veces la persona se ríe y se tapa la boca, bueno, eso nos está indicando que hay algún problema, ¿no? Pero sí, la mujer necesita ser más aceptada en la sociedad, siento yo, ¿no? Como te comento, en los hombres, en estudios que se han hecho serios, no les importa tanto el aspecto del aspecto dental Les importa mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Ah, muy bien Sí, entonces seguimos con el protocolo, ¿no? Ya llevamos el encerado de diagnóstico, el paciente ya tiene los provisionales, ya aceptó el tratamiento ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues tomar impresiones Tomar impresiones Y mandar al laboratorio, ¿no? Ajá, y ahora en el laboratorio, ¿qué proceso se sigue? Ok, por lo general yo pido la impresión sin correr Sin correr Sí, sin correr Nosotros en el laboratorio pesamos el queso, medimos el agua Y para evitar algún tipo de error en ese aspecto de contracción, expansión Entonces, todo lo tenemos muy, muy, muy controlado Muy bien ¿Sí? Ese es, bueno, ese modelo se realiza para hacer los dados de trabajo, ¿sí? Aparte, cogemos dos modelos de la misma impresión, que son dos modelos de control ¿Sí? Uno es para ver los tejidos blandos, las papilas Y sobre ellos, lo que hacemos es, los dejamos intactos Y a la hora que uno, que bueno, que yo estoy montando la cerámica Tengo que checar los perfiles emergentes en un modelo rígido sin seccionar Para poder ver y darle el perfil emergente adecuado, ¿no? Porque si no le damos esos perfiles emergentes adecuados Podemos causar muchos problemas de parodoncia, en fin Que estén esas prótesis sobre encía, ¿no? Ajá, exactamente Y que a la larga, bueno, pues tenga un problema más grave Más serio, exactamente Y a lo mejor, pues el tratamiento, si le tenía que durar 20 años, va a durar 2 o 3 años Y bueno, también acá influye mucho la higiene de nuestro paciente Eso también hay que recalcarlo a nuestro auditorio Porque hay excelentes tratamientos que se realizan en consultorio dental Pero a veces si no llevan también su protocolo de higiene dental Esos tratamientos llegan a fracasar Tenemos que pensar que si no cuidaron sus dientes naturales Menos van a cuidar una prótesis Entonces hay que crear mucha conciencia de parte del odontólogo hacia el paciente Que pues casi, casi ese es su último chance, ¿no? Que tiene este, digo, que no es el último, ¿no? Que hay implantes, pero... Sería un reemplazo temporal Temporal, ¿no? Entonces, contra no se cuide el paciente sus dientes Con buenos cepillados, técnicas de cepillado, higiene dental Revisiones al dentista cada 6 meses Cualquier problema que pueda surgir Si va cada 6 meses se puede componer, arreglar sin que llegue a mayores, ¿no? Así es Seguimos con el protocolo Yo estoy entretenida y estoy aprendiendo Muy bien Este, después de esto, obviamente, ¿hay alguna prueba o se va directo a su alimentación? Bueno, lo que hacemos después de que hacemos los 3 modelos El primer modelo, hacemos double gains, ¿no? Hacemos dados individuales y delimitamos para hacer las coronas La infraestructura de circonio de metal Y sobre eso vamos a poner cerámica, ¿no? Hay varias maneras de hacer la circonia, por ejemplo, o el metal, ¿no? Lo podemos hacer con CAD-CAM, ¿no? Y hay veces que tenemos que hacerlo con otro ¿Cuándo vamos a usar el CAD-CAM? Para usar el CAD-CAM, necesitamos impresiones extraordinarias Impresionales 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 Si no, la máquina no lee las terminaciones, ¿no? Y usamos el sistema manual cuando mandamos a prueba Primero, primero, primero hacemos una estructura en resina Eso se manda a prueba Y si ya quedó bien esa estructura en resina Que, bueno, el odontólogo puede hacer cambios en esa estructura de resina, ¿no? Puede agregar un poquito de resina A lo mejor en algún sitio que no se lleve Ya me lo regresa Y ya de ahí partimos Y ya de ahí podemos sacar lo que es la infraestructura Entonces hacemos una estructura de circonia La circonia, aunque está en la tabla periódica como un metal Está catalogada la circonia dental como una cerámica Porque no es circonia pura Está aleada con oxidoaluminio, hitrio, en fin Con muchas cosas Y eso hace que se vuelva un vidrio, una cerámica ¿De acuerdo? Después, obviamente, se coloca la porcelana Para hacer los incrementos Sí, ok Y es ahí donde viene el trabajo de arte Exactamente, sí La circonia, para hacer una cocia, un diente, un núcleo Los grosores mínimos van desde 0,3 a 0,6 Según la zona que sea, según si es un puente O una unidad simple, ¿no? Una vez que tenemos ya la estructura de circonia elaborada Lo que prosigue es poner la cerámica sobre eso, el recubrimiento Para eso ocupamos muchos tonos de cerámica Cerámicas opacas, cerámicas translúcidas Transparentes No sé, en un diente pueden haber 20, 30 tonos diferentes Entonces yo ahí es cuando necesito yo una fotografía de muy buena calidad Para poderla ver en mi computadora Y así poder yo copiar Y tú te das cuenta realmente Cuál es el color que hay Exactamente Normales Más eso, más eso Aunque si una buena fotografía no exime de tomar el color De hacer una toma de color Ahora, eso te va a ayudar Eso nos va a ayudar muchísimo ¿De acuerdo? Sí También en la fotografía podemos ver detalles anatómicos Sí Y texturas Y texturas Sí, bueno Es un poquito complicado todo eso, ¿no? Porque las técnicas fotográficas Para ver la textura Se necesita una técnica fotográfica Para ver el color Se necesita otra técnica fotográfica, ¿no? Igual no es ir y comprarse una cámara Y ya tengo mi cámara Y voy a apretar el botón Sí, luego estabas conectado al principio Sí, pero se necesita un macro de 60 milímetros O de preferencia un macro 100 Con twin flash Y bueno, saber manejar los parámetros de la cámara, ¿no? Las cámaras digitales No entienden lo que es el balance de blancos El balance de blancos es que cuando tú tomes una fotografía de algo blanco En la fotografía sea blanco Tan tan ¿Sí? Si te sale verde, si te sale azul, si te sale rojo El balance de blancos no está bien hecho ¿Eso qué va a pasar? Que si tú me tomas una foto, por ejemplo, de un color B1 Me va a salir rojo ¿Sí? Entonces hay que hacer una cosa que se llama El balance de blancos Personalizado ¿Sí? Esto se hace comprando una tarjetita Con un gris neutro Y la primera toma que se va a hacer cuando empecemos a hacer nuestra sesión fotográfica Es tomar la primera fotografía a la tarjetita con el balance de, con el gris neutro Y ya de ahí, todas las fotografías las tomemos como las tomemos Teniendo esa fotografía original Va a ser nuestro máster para el balance de blancos Podemos cambiar todas las demás fotografías a ese balance de blancos ¿De acuerdo? Sí, yo hablo mucho de sus fotografías porque me gustan mucho Ay, gracias Son muy bonitas Gracias En algunas revistas las he visto también en internet Sí, gracias Y la verdad son muy buenas No, mira, ya me puso roca a esta muchacha A mí Ya lo penaste Sí, ya A ver si nos elevan las ideas Bueno, vamos a nuestro segundo bloque Y seguimos con este interesante plato Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios